El 16 de diciembre será la carrera atlética del Festival Luces del Valle 2023, por lo que la Asociación de Corredores del Sur organiza constantemente entrenamientos. El primero fue el 11 de noviembre, el próximo será una semana previa, es decir, el 9 de diciembre. Tenemos un entrenamiento pendiente que precisamente lo vamos a hacer una semana antes del evento, o sea, ya cuando está el evento bastante caliente, ya en ese momento el evento a una semana ya mucha gente está con esas ansias de correr, entonces sí, precisamente la tenemos para esa fecha. El recorrido a la competencia es de 8.7 kilómetros, todo un reto para disfrutar y compartir en familia y amigos. Saldrá a las 3 de la tarde del Parque San Cidro de El General, donde también es la meta. Es una carrera corta, pero con muchos columpios, esos columpios hacen que la carrera sea bastante agotadora, entonces la gente corre muy rápido, pero se resiente mucho, más o menos a la mitad del trayecto, por tanto columpio que tiene. Esteban, de ese trayecto, ¿cuál es la zona que ustedes, como conocedores, la colocan como la más compleja? Creo que es compleja desde el inicio al final, porque casi toda la carrera es desde que inicia, en San Andrés hasta el final es bastante columpio. Ok, creo que en San Andrés es prácticamente donde está la parte más fuerte, digamos, las pendientes o los columpios más fuertes. El costo de inscripción es de 12.000 colones por persona, que incluye la camiseta, la póliza, la medalla y un bolso. La inscripción se encuentra abierta hasta el 13 de diciembre o hasta agotar cupos.